qué estás haciendo me estoy limpiando el alma limpiando el alma si amiga yo vi por internet que si te pasas un huevo por la cabeza varias veces el huevo absorbe todas las malas vibras tú sí hablas estupideces ni más estupideces ven para limpiarte no 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 ven para limpiarte amen me ha ido mi dios